Gris es el color que saboreo hoy Cuando estoy tan mal, cansado de andar ya Altas murallas, aun por derrumbar Mientras tanto sigo moviendo mis pies Mientras tanto voy a hacer latir mi cien Y calmar este mar con mi canto Gris es el color, clame mi cuerpo Y se alimenta de los dioses que habitan la carne Falla, enfermedad, resiliencia está Mientras tanto sigo moviendo mis pies Mientras tanto voy a hacer latir mi cien Y jugar a pintar con mi sangre Una nueva perspectiva sin igual Un lugar donde vos nunca faltes Medio madre Medio madre Y, por si, me pedí Aprendí 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 Amén.